Música Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque pareces dormida Porque no se olvide Porque buscando tu sonrisa Estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro al canal Porque no tengo más intenciones Quiero seguir bebiendo esta copa Que no estaba tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí En esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Un día entero sin ti Porque sí